bueno primero de todo quería decir que no me quiero enrollar vale ahora aquí en el contexto pero esto lo hice para un trabajo en el instituto y trabajo de estamos dando la bueno los cortos no la película y tal no es que diréis esto que me importa tío no me cuentes tu vida vale se salía las partes del final que son ahí los créditos las he tenido que quitar vale porque bueno salía a mi cara y la de mis amigos con lo que lo grabado me han dado permiso y todo para que lo suba a youtube y lo tenía que quitar así que bueno era eso muy rapidito y no me enrollo más venga disfruta i ah ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 LOS DEMONEROS LOS DEMONEROS Le he dado Con cierto, un nazi menos El oficial Me lo pido Algo más que decir, nazi de mierda Deutsches Reich, bin alt La tuya por si acaso. Que siempre os encontraréis entre una hermandad de héroes. Si anhelas la paz, prepárate para la guerra. Ánimo, Collins, nos vamos a casa. Amén, hermano. Y voy yo con esta película, con este corto. Y se lo entrego a la profesora. Y le gustó, y le gustó mucho, la verdad. Me subió medio punto. Con esta tontería.